Música Esta hostería de la Patagonia está ubicada en un entorno natural precioso y ofrece alojamiento de estilo rústico y una bañera de hidromasaje al aire libre. El Parque Natural Torres del Pai se sitúa a 40 kilómetros. Es posible reservar excursiones a caballo. Las habitaciones de la hostería Tercera Barranca son acogedoras y cuentan con muebles de madera y baño privado o compartido. Por las mañanas se sirve un desayuno, que puede tomarse en una zona común con vistas agradables. Los huéspedes pueden relajarse en una sala de estar cómoda y disfrutar de la biblioteca. El aeropuerto y la ciudad de Puerto Natales se encuentran a 110 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.